Continúan los robos en el centro de la ciudad, en lo que va del mes se han registrado al menos 12 de ellos. Ricardo Rivera, representante de la Unión de Comerciantes del Centro, explicó que este delito no se ha erradicado. Por otra parte, dijo que el encargado de la seguridad del municipio no se ha reunido con los comerciantes, por lo que desconocen quién está a cargo de la nueva policía municipal. De enero a ahorita hemos tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco, como unos 12 robos. Indicó que ahora el nuevo modus operandi es subirse a los techos, aunque siempre han buscado la manera de robar, ya sea de una u otra. En el andador Revolución, en la calle Juárez, incluso ya ahorita los ladrones se están subiendo a las azoteas. Y se meten por los tragaluces a los domicilios. Los comerciantes opinaron que las bajas ventas y la inseguridad ha sido su dolor de cabeza en los últimos meses. Desde a partir de las siete ya empieza a haber menos gente, menos gente, pues ya a las ocho ya está sol. La gente comenta, pues no, ya no vengo porque la inseguridad. Y uno para que tiene abierto, no hay horario para que lo roben. Con imágenes de Santiago Gámez, Erendira González, reportera, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.